Hola que tal amigos, les saluda Pazun Cristal y nuevamente aquí estamos en otro video de la casa de las Xotas No, no manches, eres lleno abusiva, eso no es cierto, sáquenla Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a su canal, conocí, saludados, con muchas gracias por estar aquí sintonizándonos, bienvenidos Ya se los tienen un poquito olvidados, pero el día de hoy vamos a tener una gran receta para ustedes Como lo han pedido, una receta navideña y el día de hoy les tengo en mi canal de Youtube Dos invitados No manches, no es tu canal de Youtube, no, desnúdate, desnúdate ya Gracias la bailadora y bien pero bien vengadora, yo soy su amiga LaJoannaTV y bienvenidos a un video más El día de hoy les tengo una sorpresa increíble porque me traje a unos amigos que son maravillosos Porque obviamente estuve para mi canal de Youtube No, 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 no No, no, no No, no raza verdadera y bien vengadora yo sabía, yo sabía que no se iban a quedar con las ganas de ver este video tan padrísimo, porque el día de hoy me encuentro con dos personas que admiro muchísimo, yo hasta que también ellas me miran a mí, pero estoy súper engalanada y yo me imagino que ustedes ven, ¿cómo están chavos? oye hermoso, yo estoy feliz de verdad porque estoy aquí con dos chuladas de personas además que tienen una viura de la verdad los dos son increíbles, son súper lindas personas, tenemos poco de conocernos pero bueno, ya estamos el día de hoy, ahora sí que poco de conocernos, pero ya nos vamos a sentar un receta navideña para la raza, ¿cómo va a espacio? no, pues yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, la verdad que no lo puedo creer este, un broma es tan hermoso, la verdad ¿puedo decir? claro ay, pero se hace se hace muy bien, ella ella es la que mete mano oye, pero dijo ah, no, toca la chilla y yo ah, no, sí, yo sí, yo sí me tomo pero ya no preguntes porque aquí sí preguntaste porque estamos ahorita grabando algo no, y deje que empecemos a hacer la receta porque tenemos una dinámica que a lo mejor nos puede dejar encuerdos a los tres, déjame decirte ay, caray ok, porque les tengo un regalito, ¿eh? sí, 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 yo lo voy a enseñar ¿pero es un regalito? ay, pero, espera espera, este es regalito es un dudo se me viene emocionado qué juguetón jajajajaja así como ves de grande este dudo también así de grande es todo lo que tú quieres pues no ves, mira sí todo es grande todo es grande sí, mira es mucho, muy, muy. sí, sí y eso es un mal pensado porque luego luego ustedes se van con sí, claro, no se vayan por la esquina el día de hoy nos juntamos porque muchos de ustedes nos empezaron a escribir en redes sociales de que hiciéramos algo juntos y pues qué mejor que ocupar la época navideña para hacer algo riquísimo aquí con el master de master, de masterchef obviamente y pues qué se nos ocurre para poder proponer a la gente que disfrute en su casa pues mira, la verdad yo estuve pensando que hiciéramos se me ocurrieron muchísimas cosas la verdad pero creo que voy a hacer algo que es fácil para la gente, que es lo que a la gente le gusta, algo fácil algo que encuentras en la esquina para comprar no que si vives allá en Santa Fe por ejemplo y luego no vives a comprar las cosas creo que cuesta un trabajo en ese camión y que no, no, o sea que ya llegas al super y que digas en la tienda de la esquina venden lo que voy a encontrar, entonces vamos a preparar un tronco navideño, cómo ven oye, si te da mucho mejor tronco es que te vamos a dar al final antes te voy a enseñar a rellenar el tronco y a ti te voy a enseñar a comértelo para que se les guste la mejor parte me tocó ya ves pues miren, como bien trajimos un dado vamos a meter al lado donde vayan todas las cosas y donde vamos echando bolas bueno, tú ya no puedes echarte bolas porque ya estás bien boludo no, ya se puede sí, en serio sí, en serio pero bueno, miren cada número significa algo puede ser un castigo, una pregunta o puede ser una prenda entonces lo único que nos va a salvar para no quedarnos encuerados va a ser nuestro mandil échate la receta mi querida pasión échate la receta mientras yo me lo echaré a ver son cinco huevos bueno, como dijo no tenemos cinco huevos pero bueno, aquí tenemos cuatro eso más que suficiente eso claro tenemos también por ahí 200 gramos de harina de almendras no tienes harina de almendras ah, pues ¿qué les parece que conseguimos nueces? y vamos a hacer una harina de nuez oye, ¿a ti te gusta que te quiebren las nueces? me encanta ¿sabes cómo te equilibrarlas? no, a ver, enséñalos porque mucha gente no tiene siempre que llevo las nueces así luego las ven y luego como que así no las muevo claro no, miren, hay que colocar dos dos en la mano y aquí las presionas y miren, ahí se van partiendo no sabía yo ya, no fácil pero por ejemplo una que no tiene fuerza como digo es que ustedes van bien más bellas pero ya no ahí ya está bien se quiebra todo si te van a poner los dedos no, qué bárbara ya, esta la administre ya, no necesitamos pasarla no, pues qué bueno porque queríamos polvo de almendras entonces sí, estuvo bien eso, pero no muy bien no, no, me ayudas es que recariste mi gente, yo no sabía esto de las nueces yo era el típico que te daban las nueces hasta cuando te la posaban la posada, ¿no? no, te la dan en la posada que salen y ahí te ven mordiéndola y las pescándolas, ¿no? pero no, no, pero si oye, esto es muy de acuerdo, ¿eh? sí, es de las pegas y está muy rica porque está muy rica yo no he podido probarme una porque no he podido no he podido no he podido no he podido probarme no he podido probarme más ya dijiste todos los ingredientes ¿qué pasó? que de la nuez se percibió en la excepción todo se prolonga ¿verdad? 200 gramos de azúcar en polvo muy bien tenemos 8 claras de huevo bueno, aquí está ya ya dosificadas 70 gramos de azúcar 130 gramos de harina 70 gramos de mantequilla acá la pueden ver perfecto tenemos por acá 225 gramos de tela para el relleno de tronco por dentro y por para ¿por qué se te hizo agua en la boca, amiga? es que no sé se mojó los labios y más que me diga sí, de tronco como que no sé uno más muy bien, preparación vamos paso por paso vamos a sacar la váscula yo te paso la váscula a ver que le basculie a cada vez vamos a pasar la váscula ¿te parece? sí a ver eso, muy bien ya está entendiendo la váscula sí, ya, ya bueno, o sea oye, pero esta váscula sí está vasculera porque no quiere ah, ya está ya está ¿y ya? ahora sí la mantequilla vamos a ocupar 70 gramos a ver, este más o menos es como esto 70 gramos ok sí, con la ayuda de un colador cuela la harina ok, yo voy a curar la harina muy bien y voy a ponerlo con la mantequilla ¿va? y ustedes ajá en otro bowl van a matir los 5 huevos que son estos aquí 4 y la harina de almendra y el azúcar como vamos a inventar la harina de almendra de nuez entonces vamos a ponerle si le van a poner 4 gramos son esos de nuez bueno, muy bien ahí tenemos 70 gramos de nuez como vamos a ver la harina de nuez el resto de los 200 se los voy a poner de harina así porque son 200 gramos de harina ¿ya habías hecho este tipo de harina antes mi querido ustedes? nunca fíjate pero te hablas que si es la cocina tú tienes que ingeniártelas o sea, se vale experimentar como dicen totalmente ¿crees que si los chefs de Masterchef nos estuvieran viendo ¿qué dirían de esta receta? este pues depende de cuál chef Benito Benito diría pues como ¿qué quiere? con una soberbia brutal nos juraste que esto iba a ser lo máximo ¿y esto qué es? o sea, ahorita nada más esto, ¿verdad? no, no cocina ninguno de los dos, ¿verdad? yo sé que sí ahora sí echenlo en su harina revuélvanlo y aquí van a tronar los huevos y con la batidora lo van a empezar ¿cuánto tiempo tenemos que meter la mantequilla para que se haga así? pues nada más son 30 segunditos menos de un minuto más para que el tema de la mantequilla se haga la mantequillita pero no nos pusimos el mandil algo mejor no se olvidó a ver, pásame el mandil acá el negro ¿este? ese aquí con medida es que le agarra todo a los huevos y si le pasa los huevos se los agarra y si le pasa la mantequilla se los agarra y si le pasa la azúcar se las agarra y la paran nomás bien ahí lo echas allá muy bien y luego voy a echar los huevos ahora se va a sacar un 500 gramos de harina lo cual ay, qué preparación muy bien estoy rompiendo ya vas por la mirad ¿te veas bien? sí, la verdad de hecho me parece que tiene una expertise ya a nivel ni dios ay, mi amor le estás conquistando voy a salir enamorada de aquí no se sabe por aquel lado ya tenemos remoliendo los huevos el azúcar y la harina de almendra que en este caso ya no es y aquí estamos poniendo los gramos de mantequilla derretida con la harina sí la harina colada supuestamente ¿verdad? pues en lo que ustedes están haciendo absolutamente nada ¿verdad? ¿qué les parece? y arrancamos con el juego lo que nos vamos a cosir ¿no? para toda la gente que está allá en casita ahí les van los números que destinamos para cada cara de tato el número 1 a quien les toque el número 1 pongan atención le toca prenda le toca quitarse una prenda a esas personas a quien les toque el número 2 todos los demás vamos a poder hacer una pregunta indecorosa ¿no? a quien les toque el número 3 ya saben que esto nos encanta le vamos a dar una mordida al chile así que por favor cuidado por favor ahí el toque el número 4 ¿qué es el chile? no lo toques hay un chile relleno y un chile ancho allá atrás ¿verdad? el número 4 es una broma telefónica sí, eso está bueno el número 5 es un comodín porque tampoco podemos ser tan malitos ¿están de acuerdo? y al que le toque se lo pasa a quien quiera al que quiera se salva se salva exactamente o se salva nada más se salva se salva y se lo pasa a quien quiera o sea pone el reto a quien quiera y a quien le toque el número 6 ¿qué le vamos a poner el número 6? el número 6 le vamos a poner un chiste ¿un chiste? por el de melate y chocolate nos quedó como una especie de masa de hot cake ¿está bien maestro? está bien está bien vamos a precalentar a precalentar a 250 grados ah no, te le va mamacita chile 250 grados por favor lo voy a poner lo más caliente posible mi amor perfecto ¿está bien? tú sabes que caliente me gusta ay niña listo listo oye sabes que tengo aquí al baño ahora no me importe ok que bueno que se fue al baño porque me lo estás bajando y yo te dije que era mi regalo de navidad pues yo que culpado tengo que me está coqueteando también no te está coqueteando tú te estás aventando pues yo hay como los chacales yo nada más soy yo nada más soy natural como soy muy bien chicas y me toca a mí y me toca a mí ¿qué creen que me tocó? como es comodín es comodín sí comodín mi chavo y miren podría ser una maldita porque esta me está bajando mi hambre pero no lo voy a hacer así que para todos los que nos están viendo ahí en su casita y que seguramente ya están babeando no precisamente por el tronco de los chaceres ¿qué te parece pasión? si le quitamos una prenda así sí ay agradezcanme mano yo sé que les voy a pagar ¿se la han pagado? ¿se la han pagado? ¿pero qué prenda? porque yo fui la a ver el comodín entonces ¿qué te gustaría? te voy a dar chance de que tus cobran ¿qué te gustaría que te quites los hijos? el boxeo ¿no es cierto? la playera ¿la playera? pero esto es muy profesional ¿no? sí, sí, claro pero parece que me dejen que no te llegue ¡ah! agarra un mejor ¿no? ¿no? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ahí está concluido y para todas las que no conocen a los chaceres en vivo chequense nada más en una sexy que tiene aquí claro se tatuó por mí eso es de la familia ¿cuál es el otro paso? bueno, para que no se pierda la gente échale nada más las clavas de huevo ahora es un pez de clara para ese jugo de piña ¿no? sí ¿no es de tan peor jabón? ¿dolpito? no, también va a peor menos ¿cuántos quedamos? ¿qué edad de azúcar glas? 70 gramos 70 gramos ¿cuántos tenemos que meter aquí? 70 gramos ¿70 gramos? bueno, estamos regresando a la boca ahí está y ven como el burro que tocó la fruta 75 gramos sí sí sátense conmigo chaval no sé qué no sé qué es más es que como no es pesado no sé que la báscula está mal producción ¿qué anda con tu báscula, mana? ¿qué va a dudar? o sea, me dijeron vas a ir a llamarlo a Santa Fe y dije, no machas, así voy a tener una báscula así como de Masterchef y tú, ¿qué son estas ondas? A ver, vamos a ver, ¿cuánto pesa la taza? así y luego ya se le da aquí, no apretas, se le da aquí, esto es ceros. Pero hay que tener que lograr. No, pero hay que tener que cerrar, claro. A ver, pues ahora sí ya le llegué. ¿En qué momento de Masterchef nos sacaron, mana? ¿Qué capítulo? Ok, nada más de la mera duda. Pero así que seguimos queriendo, tú no te preocupes. Ahí está. Ah, pero mira, no estoy tan mal porque te fijas que sí dije, es más, o sea. Es más, no, sí, yo dije. O sea, o sea, ¿qué? ¿Verdad, mi amor? ¿No te dije? Mira, mira. Voy al baño ahora yo. Va, echa el troco. Ya no me grasa. Ahora sí. A ver, regresa, entonces para que quede claro, llevamos tres procedimientos, ¿sí? Uno, el que hizo Pasión Cristal, ¿qué hiciste? Este, batimos la harina de nuez. ¿Cuántos? Dos huevos. Ah, la harina fue un... Sí, sí, hasta lo debes de saber. Doscientos gramos de harina de amendra, perdón. Eso, me lo he olvidado. Solo es porque a mí no me olvidó. El final fue de nuez. Exactamente. El final fue de nuez. Bueno, sí, fue de nuez. Yo sí. Pusimos los cuatro huevos. Eso. Y pusimos los doscientos gramos de harina. Sí. Sí. Y luego hicimos, ¿qué hicimos allá? Mi queridísima manita. Esto. ¿Qué es eso? Estuvimos... Derretimos la mantequilla. Exactamente. Fueron treinta segunditos ahí. Colamos, colamos. Pero yo no había que ir sus collares. No, no, pues no. Sí, cuéntate. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, y luego aquí pusimos las claras de huevo, que son un ocho, con las otras glases. ¿Ok? Los fuimos a batir. Y ahorita que estamos batiendo, vamos a ir juntando todas las masas a que se quede una masa homogénia. ¡Miserable! ¿Por qué? Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿Puedes decirle que... Pero el miserable, claro. Ahora, porque la ponenta ahora que la ponenta lecce de la mantequilla con la misma. ¡Claro! Sí. Chiaramente. Dice que no, no quieren los poderes. Si, lo siento, va a aguentar. ¿Cómo sigue? Aquí ya. No se va a agreglar. ¡Claro, mamá! ¡Qué grande! ¿Qué es el uno? Volvieron a contar, yo sé ahí qué cita sucede, esto es como el teléfono, ustedes sigan votando por estas. Pero quedamos de prenda cualquier cosa, entonces nos va a quitar una cosera y ya quedamos acordes, sí, sí. Como podrán ver, ahora sí está muy genio, y de hecho vamos a probarla para que vean. A ver, ponen sus manitas, lo voy a poner aquí para que lo prueban. Ahora vamos a enrollarlos, vamos a poner papel de cerado, ¿sabes qué? Embararle poquito mantequilla primero y luego ya lo ponemos para que se le pegue. A ver, Pacio, ya que estás muy prestas prontas, ¿cómo? ¿Cómo? Aquí, de la manera más sensual para que toda la gente que te admira te ve ahí en la casa de las shotas, y ahorita en el canal que estoy diciendo que la Juan no te ve. De la manera más sensual, ¿cómo pondrías aquí mantequilla? Sí, esto está prendido porque está precalentado. ¿Cómo era? No sé precalentar para meter la comida. Sí. ¿Cuánto? Este, yo digo que le pegan menos. ¿Sí? Sí. O sea, nomás es para pegar el papel. Te dije, Pacio. Tú me escucharás más. Mi amor, ¿diles tus redes sociales? Ah, bueno, las redes sociales, ya saben, síganme por mi canal de YouTube, Osiris Orozco, arroba Osiris en Facebook, o síganme como Osiris Orozco en Facebook también. Ya voy a empezar a hacer mis tiktok también, que no, de hecho, ya voy a empezar a hacerlo así. ¿Tienes punto de tiktok? Puedes buscar como mx Osiris Orozco en tiktok y arroba Osiris Orozco mx en mi Instagram. Bye. A mí me pueden seguir porque pues nadie me preguntó, ¿verdad? Y es la buena, ¿verdad? Gracias. Eso es cierto. Y pueden seguirnos también, acuérdense en la casa de las shotas, activar la campanita de notificaciones, darle like, dejar sus comentarios y, por supuesto, mis redes sociales, Pasión Cristal con K Cristal, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, este, tiktok. Y OnlyFans. Grindr. ¡Ay! No es cierto, gritos no. ¿Cuál es el que te ha dado pasión? Dios es justo, Dios es un caballero, Dios escuchó mis plegarias, ¿qué te toca hacer, mana? Con el uno, recuérdame. Este, una prendita... ¡No! ¡Frenda! 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 Y como nada más trae una... Ya pusimos ahí el este, aquí se va poniendo la... ¡Tarán! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dale! Entonces, ya, ya quedó, mira, ya pusimos mantequilla en la charola, pusimos el papel cerrofán, pusimos este... A la Juana ponerle mantequilla en la charola, gracias. Para que no pasara nada. Y miren, con las nueces que quedaron... Ajá. Esto ya es ingenio de que dicen, pues, ahora que hacemos con las nueces que quedaron, pues, se las ponemos para que queden bolsitos de nuevo durante la época. Se va a quedar rico, ¿eh? Bueno, pues, ahora lo metemos al horno. ¿Quieres grabarla metida al horno? ¿Quiere grabar cuando lo metes? Tú me lo abres y yo te lo meto. ¿Te parece? Para eso, pero suavecito. Sí, porque está caliente. Está caliente. ¡Muy caliente! Sí, así que ten mucho cuidado, ahora tú vas a quemar. Súper caliente. ¿Hago tú? ¿Y poco? Ahora sí, cuéntale ocho minutos en tu horlo. Cuéntale ocho minutos por favor. Mucho, pero mucho después. Miren, que nada más que bien quedó. Ahí lo tenemos. Únicamente fueron como de ocho minutitos, siete minutitos más o menos. Podemos saber que ya quedó porque le picamos a la masa y sale limpio el tenedor. Entonces, ya una vez que lo tengamos así, la vamos a emplayar con hule de este transparente. Tenga cuidado porque está caliente. Sí, claro. Esa es la desnumbrada, ¿no? Bueno, pues ahí quedó. Pero fíjense, vamos a esperar a que enfríe un poquito aquí y luego ya lo metemos en el refrigerador para que enfríe completamente. Porque si lo metemos en el refrigerador tan caliente nos puede quemar el plástico o algo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver el tip. Vamos a ver lo que sigue. Unos minutos más tarde. Entonces, ya quitamos aquí el emplaye. Ayúdenme. El condón, ya quitamos el condón. Eso, muy bien. Acuérdense que hay niños en mi vida, quítenle el globo. Gracias, precioso. Bien. Entonces, ya el procedimiento que sigue ya es muy fácil. Nada más hay que hacerlo con amor y cariño. Nada más lo que van a hacer es que sea con cariño y amor porque lo vamos a ir despegando del papelito. ¿Y lo que pasa es estar poniendo todo esto o 6 próximos proyectos que vayas a tener? Pues tengo varios, fíjate, bendito Dios. Mira, entrando el año vamos a empezar un programa de revista que de hecho para el otro invitar. De hecho, lo estoy haciendo con... Bueno, no voy a decir con quién porque tenemos el proyecto juntos, pero vamos a hacer todos unos promocionales para poderlo empezar. Ok. Pero es un programa de revista donde vamos a tener horóscopos, rutinas de ejercicio, cocina, saludables, todas las novedades de actualidad. Entonces, esperen próximamente este programa. Lo voy a mostrar el 1 de febrero. Para que estén atentos. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Y el 11 de diciembre estrenó una canción mía. ¿Cómo se llama? Se llama Chot, Chot, Chot. Chot, 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 Chot. Chot, Chot. Chot, Chot, Chot. Chot, Chot, Chot. Chot, Chot. Chot, Chot. Chot, Chot, Chot. Chot, Chot, Chot. Y pues, otras cositas que tenemos por ahí, pero pues ya hemos poco a poco desarrollado. ¿Verdad? ¿Entonces te van a dedicar a tu cantada? Sí, también vamos a estar metidos un poquito en la cantada. Mi querida pasión, ¿próximos proyectos que vas a tener para que toda la gente que admira las Chotas y que te va a apoyar ahí a la arena? Pues que te esté enterando. Bueno, pues este, seguimos presentándonos en la arena en Alcalpan. Ya está bien domingo tras domingo. Eh, cerramos el año, eh, este próximo... Trece de ayuno. Este próximo 12 de diciembre nos vemos en Dallas, Texas. Y el día 13 nos vemos en Houston, así que... Oye, ¿cuándo vas a estar aquí en el Amico? Porque me encantaría verte. Eh, no pertenezco a mi concepto. Ah, no, no, es que yo no me hace esos... Es que la lucha libre está dividida en empresas. Entonces, yo estoy en un circuito independiente. Para los que muchos saben, que estuve en triple A 10 años. Entonces, pero ahorita somos independientes. No, 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 no. Es como si yo te preguntara algo de esto, porque tú no sé. De el tronco. Exacto. Bueno, eso sí sabes. Bueno, sí, pero tú sabes otro tipo de tronco, ¿no? No, de... Gracias por preguntarme a mí, yo también tengo... Ah, perdón, perdón, perdón. Mira. La Juana TV, André. Gracias. Ahora sí, a ver, aquí en La Juana TV, tus redes sociales, por favor, tramitarlo. Porque queremos también saber tus nuevos... Y queremos agradecerles por ahí. Gracias, chicos. El público. El público. El público. Mira, te voy a platicar rápidamente. A toda la gente que nos está viendo, por favor, del 14 al 19 de diciembre. Nos vemos en la final de finales de Todos Quieren Fama. Está el tiempo del chon, la verdad, porque vienen muy buenos concursos. Vamos a ver. ¿Pero qué crees? ¿Vas a ganar o no, Juanita? ¿Qué crees? Que la vez pasada iba con la idea de que no iba a ganar y acabé ganando. Entonces, ahorita voy en la misma mentalidad. Voy con toda la actitud de divertirme. Te digo algo. Yo creo que tienes todo para ganar ganas. ¿Sí? Sí. Porque la verdad es que todos los programas que hay de todos quieren Fama, si alguien recuerda, es La Juana TV. Ah. Y te lo digo no porque te conozca ahora, sino te lo digo porque yo he visto los programas y no siempre te acuerdas de toda la gente. Y de ti, yo creo que se acuerda mucho. Pero es que ven este tape camino. Que de esta pecosa y haciendo de las fias, pues creo que recuerdan. Y próximamente, ahí en redes de La Juana TV, nos esperan un proyecto muy, muy, muy bonito que vamos a sacar para toda la comunidad sorda, así como lo escuchan. Vamos a hacer contenido inclusivo para personas sordas y personas oyentes. Así que bien pendientes de La Juana TV. Y bueno, ahora sí, ya gracias por preguntarme, chicos. Muchas gracias por preguntarme. Gracias por preguntarme. Gracias. Ya, ya, ya. Un aplauso. ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! Pues, ¿qué papá te trajiste, pasión? ¿Por qué te lo pegaste así, mana? Es que te lo pegaste. Es que te lo pegaste así. Vamos a partir a la mitad del tronquito. Tiene que partir lo grande, por ejemplo. Por aquí. y le ponemos un hotel encima. A ver, eso. A ver, que yo veo. Ay, ay. Tengo que limpiarle. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo que estar de atascada. Esto que no puedo comer lo que me guste y lo que sea no para mí. Pues, sí. Tú eres saludable, ¿verdad? Y le pongo sal. Dile a toda la gente, por favor, que sea saludable para esta temporada. Bueno, no ahorita. Para después. No, pero sí recuerden que si quieren hacer una receta saludable, ya dijimos que, pues, le pueden agregar productos más saludables, como el azúcar de dieta, le pueden poner harina integral, le pueden integrar algo que ustedes quieran. ¿Eh? Les voy a confesar que está quedando mejor de las paredes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué chepina, perata, inquinada? La buena TV, Osiris. Y esta. Pues, ¿vieron qué pasa? Háganlo, háganlo, ¿sabes qué? Háganlo para regalárselo a alguien. Ay, no es por nada, pero ve. Qué mucha sensibilidad del tronco. Pues, listo. Se va a ser padre. Pues, miren, ya nada más ahí, ustedes. Sí, esto parece un tronco. O sea, ustedes lo ven y lo ven. Real, real. Y se ve la textura. Pues, miren, ya aquí ponemos un santacocito. Ay. Ay. Y le metemos un adornito por aquí. ¿Qué les parece? Ahí estamos. Parece perfecto. ¿No lo pueden meter un adorno? Sí, también te lo voy a meter ahorita. Manos, antes de despedir este gran video, mándale buenos excesos a toda la gente que nos está viendo para este inicio del 2021. Así es. Pues, yo sé que fue un año muy golpeado, yo sé que lo pasamos difícil todos, pero ahora sí que en compañía, como todos la vivimos, vamos a salir de esto todos de igual forma en compañía. Así que, chicos, Feliz Navidad. Pásesele a gusto, me vayan con la familia, pásesele a su casa para que no hagamos esto más grande. Y bueno, pues, mejores deseos. Y tú, ¿qué deseas? No, pues, muy contento de estar aquí con nosotros, con Silis, con Juana. Muy, muy, muy feliz de tenerlo porque no grabamos. No, ya va. Entonces, igual toda la gente, pasenla muy bien. Como decía Silis, pasamos un año muy difícil, pero no lo veamos de esa manera de que fue muy duro. Esto nos sirvió para fortalecernos y para hacer nuevos proyectos este próximo año. Cuídense mucho todavía, todavía no acabamos con esto. Así que, nos vemos en otro video de La Juana TV, de Osiris y de La Casa de la Xota. Eso. Queridos amigos, pues, a todos les deseo un muy, muy, pero muy buen cierre de año. Sabemos, como bien lo comentan todos, fue algo difícil, pero depende mucho de nosotros el poder echarle ganas y ver la vida de una manera positiva. Y recuerden siempre, brillen como brillan. Así es. Así que, bueno, pues, besos, abrazos. ¡Los queremos! ¡Qué Feliz Navidad! ¡Gracias!